Bueno, antes de eso os quería contar una anécdota que me pasó a un compañero mío del pueblo, de Casper. Pues este gacho que se subió para allá arriba, para el pueblo, pues se marchó de vacaciones y se marchó para Japón. Y allí vio un cartelico que ponía, concurso de nombres cortos. Y le digo, pues no voy a apuntar. Una vez que salió del pueblo, de tal vez apuntó allá un concurso de nombres cortos. El primero que apareció allí el día del concurso era un japonés que se llamaba Oh. Y toda la gente, oh, oh, allí los chinos. Chivo, 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 que nombres más cortos. ¿Cómo apareció el gacho este de los relojes y toda esta tecnología? El Casio. Y dice, yo soy Casio. Oh, este no llega a la O. El Casio llegó allí, el de mi pueblo, y digo, ¿y usted cómo se llama? Y dice, yo ni Casio, que se trajo el concurso para casa. Ni Casio ni nada. ¡Dios! ¡Avan, pues! ¡Te vamos a vivir algo!